¡Lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Y la chapa está arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Llevas arriba! ¡Llevas arriba! ¡Llevas arriba! ¡Llevas arriba! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Llevas arriba! ¡Lleva, lleva! ¡Llevas arriba! ¡Lleva, lleva! de mi cuerpo, también te daría el amor, así, 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 dale, dale, dice, desde mirar flores, me mandaron flores, desde mirar flores, me mandaron flores, en una panacita, en una panacita, en una panacita, en una panacita, en una panacita. ¡Suscríbete al canal!